Juanma González. Dani Palacios. ¿Qué tal? Pues bien. Vaya retaila de leyes que hemos estado sufriendo en estos últimos años. Me lo he estado leyendo todo. La ley corcuera. Sí, que es la patada a la puerta, acuérdate. Sí. La ley mordaza, que últimamente estuvo también un poco de moda. La ley de Murphy. La ley de Murphy, que esa es la peor de todas. Vivo muerto, tú vendrás conmigo. Que hija de puta la ley de Murphy. Sí. Coño, la ley sí es sí ahora, que la que se está leando es tremenda. Sí es sí. Pero la peor, bueno, la peor o la mejor de todas, ¿sabes cuál es? Sí. La ley Miranda. ¿Miranda? No sabes, ¿no te suena a la ley Miranda? No. La ley Miranda, sí, hombre, sí. La de... Sí. Y iba a decir la ley Karolko, ¿no? La ley Karolko, también. Si existe, me lo puedo cargar, básicamente. Sí, 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 sí. Cuanto más grande, mejor. Otra peli de Karolko. Otra semana más, otra peli de Karolko. Es verdad, llevamos unas cuantas películas de Karolko esta temporada, ¿eh? Bien, bien. La isla de las cabezas cortadas, hace poquito. Sí. El corazón del ángel, la escalada de Jacob. Ya son cuatro películas. Y antes hicimos ya otras. Sí, alguna más hemos hecho por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Karolko mola. Es una pena que Karolko no... No Karolko, que ya más. No exista. Ya no continue. Pero esta es una de las películas de Karolko muy emblemáticas de la época. Muy de lo que se llamaba en aquella... Bueno, hicimos Desafí total hace ya tiempo también, que es una otra de Karolko. Sí, de hecho, básicamente esto, los fans más acérrimos lo sabrán, pero pusimos en Twitter una encuesta, una mini encuesta. ¿Qué queréis que hagamos? Aparte de lo que nos dé la gana, que eso siempre puede ocurrir. Sí. Willow, por la miniserie de mierda que están estrenando ahora. Picadito de... Un picadito de todo lo que hemos visto. Sí, nuestras cosas. O Calor Rojo. Calor Rojo, Calor Rojo. Por favor, es una de las películas de mi vida, Jaime, que nos suele escribir habitualmente. Hola, Jaime, nos ha escrito. Jaime Moreno, me encanta tu ley. Por favor, haced Danco. Y es como, bueno, pues va a haber que hacer Danco. Hay que hacerla, sí, sí. Y vamos a hacer lo que nos diera la gana, de todas formas. Sí, sí, pero bueno, al final... Yo coincidí bastante con lo que a mí me parecía, que era hablar de Danco. O sea, que yo encantado. Porque todo esto viene a raíz de que se nos ha caído un superinvitado que teníamos a última hora. Espero que no se haya hecho daño. Razones de fuerza mayor, pero... Sí. Pero comprensibles totalmente, pero vendrá a futuro. Estará, estará, estará por aquí. Lo cual me ha servido para ver la peli que íbamos a ver con él y me ha parecido magnífica. Yo, justo ayer, cuando iba a verla, me escribiste para decirle, oye, que se nos ha quedado invitado, tenemos que ver otra. Y estabas con el DVD poniéndolo ahí. No, estaba ya, sí, no, no. Estaba con Disney Plus, que iba a ver en Disney Plus. ¿Está en Disney Plus esa peli? Creo que sí. En Amazon. Y en HBO, ¿no? Está en Amazon, creo. HBO creo que está, ¿no? Bueno, da igual, no sé qué plataforma. Sí, no la vamos a hacer hoy. Yo iba a dar al Play y con un así, un cuenquito de Kikos y una Coca-Cola. Pero vamos, para darle al Play, ¿eh? ¿Cómo te cuidas? Y de repente, no, Dani, tal. Y Calor Rojo, y Maravilla, porque es una película que íbamos a hacer tarde o temprano. Calor Rojo, que es un subtítulo maravilloso que se... No, Red Hit. No, Red Hit es el título original. Aquí le pusimos el Danco en España porque... El Danco se lo pusimos antes porque dices, coño, cómo mola este apellido. Asociarlo a Sassanag era ese nombre. Danco. Danco, Calor Rojo. Haciendo de, bueno, ruso comunista, más bien ucraniano, porque está todo el rato hablando de su Academia de Kiev. La Academia de Kiev. Que haya aprendido a hacerlo todo en Kiev. Todo, sí. En la Academia de Kiev. O sea, poníamos cuencos de Kikos y los masticábamos enteros con el cuenco, ¿no? Es como un chiste recurrente de la película, como lo de Belushi y, con perdón, las pajas. Sí, sí, constantemente. Es un poco el recurso de Walter Hill. El chiste de dar comer al periquito. Sí. Es como de ya... ¿Qué pasa con el arma? ¿Qué pasa? ¿Quién es el arma? ¿Para qué? Es que aquí te recuerda. Pues que tengo que darle de comer al periquito. Dice, eso es como, así decís en ruso, hacerse una paja. Dice, no, tengo que darle de comer al periquito. Es una de las mejores formas de los ochenta. Luego tiene, Eddie Murphy tiene otra en alguna película que es apretar el muñeco. Apretar el muñeco, sí. Que me hace mucha gracia también. Estrujar al lagarto. Sí. Apuñalos a la ingre. Hay muchas expresiones, pero el comentario de comer al periquito es buena, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el otro parece, Danco parece que no pilla las metáforas, pero las pilla. Las pilla, las pilla. Lo que pasa es que como es inexpresivo, no... Sí. Pero todo lo de las pajas constantemente allí, a Belushi es como... Yo creo que es una herramienta de Walter Hill, el director, para caracterizar la soledad del personaje. Porque en algún momento de la película se dice, mira, tú vives solo, tus padres han muerto en la guerra, los míos están muertos también. Son dos tíos solitarios completamente. Sí. Uno que está a gusto con la soledad y otro que obviamente no. Aparentemente el personaje de Jim Belushi está constantemente persiguiendo a las tías. Es un salido. Es un salido. La primera que ves de Jim Belushi es cómo se está fijando en las tetas de una tía que ve que están vigilando. Y las saluda todas por la calle. Realmente, a este tío le llevarían al Congreso ahora mismo. Madre mía, vamos a detenerla. Hay que detenerla, esa tía. Yo quiero saber si son de verdad o no. Es que sí. Y mientras que salga al fondo, la mujer ahí con una camiseta bien preta. Son hechas en casa. Luego, cuando están esperando a la llegada de Danco, está en el aeropuerto ahí comiendo los ganchitos o lo que sea, y aparece una chica y le dice hola. Pierdete. No, en inglés le dice, hazte una paja. Sí. Es una película obsesionada. Y dice, gracias, buena idea. Es cojonudo. Y luego vuelve a tomar nota del tema durante varias veces a lo largo de la película. Por eso digo que es un recurso. No es que estemos nosotros hablando de este tema habitualmente, que también, pero... Sí, pero el personaje de Jim Belushi está obsesionado con... Necesita compañía femenina constantemente. Y el personaje de Danco aparentemente no. O sea, no tiene ninguna obsesión. No está casado. Parece que nunca ha tenido novia. O sí. Es un personaje ideal para Schwarzenegger. Perfecto. Porque aprovecha sus capacidades actorales, y lo digo sin ironía, de una manera perfecta. Él no tiene que hablar mucho en la película, sino que se tiene que desenvolver con lo que mejor hace o mejor hacía en esta época. Palabras cortantes, frases que te destruyen completamente. Hablar poco y disparar mucho, que es lo que hace el personaje. Pero es una película... Dentro de la filmografía de Schwarzenegger, para mí es una de las atípicas. Y te voy a decir por qué. Yo creo que la película que más saca partido de Schwarzenegger como actor, y creo que la que mejor está es Depredador, creo que es una película que está perfectamente construida para él, para que todo gire alrededor suyo, como casi todas las películas. Porque no se puede adaptar a cualquier proyecto. Schwarzenegger es un tío tan peculiar, con ese físico tan peculiar, y un actor tan peculiar, que todos los proyectos tienen que ser construidos alrededor suyo. Pero todos tienen algo nuevo, en todos ensaya algo, y aquí es su química con otro actor. Aquí tiene que tener una química especial con un actor de muchísimo carácter, que es Jim Belushi, y luego además yo creo que Walter Hill es bastante generoso con Schwarzenegger, y tengo la sensación de que cree en él como actor. Quiero decir, ya no suelta las frases como haciendo guiños al espectador, casi que le falta mirar a la cámara así y decir, qué gracioso. Aquí tiene que guardar una compostura y nunca salirse de ese personaje. Tiene que ser un ruso, serio, que no juega con la ironía. Claro, hay una barrera idiomática que justifica que el tío no tiene por qué hablar mucho. Pero está bien, porque... En Terminator era una máquina, aquí es que es ruso, un ruso en América. Aquí es ruso, pero aún así no es de las películas en las que menos habla Schwarzenegger, o sea, tiene bastantes diálogos. Y de hecho hay una buena parte de la película que el tío habla en ruso, que estuvo tres meses aprendiendo a hablar ruso, y lo hace bastante bien. Es decir, que yo tengo la sensación de que muchos directores trabajaban con Schwarzenegger como figura física, como una persona que tiene un físico espectacular y que podía hacer determinadas cosas, pero tampoco sin salirse de unos cauces que él pudiese interpretar. Y aquí Walter Hill yo creo que confía bastante en él. Yo creo que no solo lo coge como actor de moda y físico apabullante, sino como Schwarzenegger como actor. Venga, creo en ti, te voy a dejar que actúes un poquito. No está mal. No, no es tan mal. Yo creo que a esta peli le falta ese punto final de brillantez o de calidad que a lo mejor si tenían en este sentido concreto Arma Letal, o otra peli anterior de Walter Hill, 48 horas, límite 48 horas. Yo creo que, por ejemplo, Nick Nolte y Eddie Murphy, había más chicha ahí en los personajes. Pero bueno, aún así yo creo que es una muy buena muestra de este género tan ochentero. Es que esta película descoloca un poco porque tú esperas una Woody Movie más típica. Es que yo creo que el acento está en el contexto político, en el contraste político, en el mensaje sociopolítico de la película. Realmente cada uno de los personajes es una cosa. Uno es América, otro es Rusia. Sí, sí, sí. Es decir, es un conflicto de civilizaciones, ¿no? Pero ya te digo que yo recuerdo ver esta película de Chaval y me gustó, pero me dejó un poco descolocado. Yo me esperaba otra película, otro tipo de película de acción de Schwarzenegger. Schwarzenegger más juguetón, más vacilón, más... Y todo eso caía más en Belushi. Y él estaba excesivamente hidrático y serio. Claro, hacía de ruso, pero coño, no dejas de ser una película de Schwarzenegger. Tú quieres a Schwarzenegger vacilón. Y luego la película, el tono de la película, siempre ya sé que repito mucho lo de los tonos de la película, pero es que es fundamental. Y muchas veces el público se acerca a una película esperando un tono determinado. Aquí es un poco escurridizo para el espectador medio. Es decir, hay momentos que es excesivamente seria. Sí, hasta siniestra. Y muy siniestra. No es para nada ligera. Hay momentos que son como espectador medio para que hagan una película de acción de Schwarzenegger. Es como, hostia, esto se está metiendo en terrenos un poquito más densos de lo que yo esperaba. Eso es una parte del atractivo de Walter Hill, cuyas películas pueden parecer genéricas, pero al final siempre tienen algo. Aunque sea un espíritu de western o de película clásica americana. Sobre todo de western, sí. Exacto. De hecho, hay un duelo de autobuses al final. Ya no lo hacemos de pistoleros, pero es un duelo de autobuses. De los autobuses, sí, sí, sí. Y luego también lo tiene porque es esa irresponsabilidad de las películas de los 80 que hemos hablado a menudo aquí, porque hacemos pelis de esa época. Y es que, por un lado, bromea con asuntos muy serios como la ley Miranda, que es algo bueno y necesario, ¿no? No apalizar a un sospechoso en el caso de no tener que hacerlo. Y luego, por otro lado, tomarse totalmente en serio toda la parte de Rusia, en donde aparece retratado como una especie de ambiente siniestro, otra cosa distinta. Casi parece que estás en Tatooine, ¿no? Cuando entras o asesor en una taberna. Es como si entras en otro planeta. En otro planeta. Y te da una impresión de peligro real. Y el malo, el malo es un hijo de perra, el malo mata a su mujer, el malo mata a un señor que pasaba por la calle. O sea, son cosas bastante sórdidas. Lo que pasa es que la película se atreve a hacer chistes de ello en el plano siguiente. Coño, matan al compañero de James Belushi, que lo has visto durante varias escenas y el tío es gracioso y tiene carisma. Sí, se ve que buena persona, buen policía, buen majete. Y no hay ninguna escena de duelo. Nada, cero. Al momento siguiente está Belushi, joder, vaya día, me cago en Dios, ponme una cerveza doble, tío. Deja aquí la botella. Sí, la película tiene como tres o cuatro elipsis muy locas que dices, no sé hasta qué punto es necesario o hace que te salgas un poco de la película. A mí me encantan. A mí me gusta. Porque por eso dura 100 minutos la película, no 148. No se detienen cosas que a lo mejor son un poco accesorias y no te van a aclarar absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es cogerle más cariño a los personajes. Pero hace que la acción no se entorpezca, que vaya hacia adelante. Y le da una brutalidad a la película en el cual la muerte de los personajes no frena a la acción de la película. Sí, sí, sí. Con lo cual la película pronto se olvida de ellos, lo cual le aporta una brutalidad y un peligro, un sentido de peligro, no sé. Es verdad que hay unas elipsis muy curiosas. Cuando se escapa Víctor Rosta, se escapa y se escapa y aparece en Estados Unidos ya porque sí. Sí. Y de hecho lleva tiempo ahí porque se ha casado. Y lleva ya tiempo porque ya, sí, sí. No te dicen seis meses después. No te hacen una elipsis, una composición de tiempo de lugar de seis meses después. No, no, no. O sea, ni falta que hace. Muy bien. Luego le detienen por una infracción de tráfico. Que no la ves. Que no la ves. Solo ves que se marcha en el coche a toda leche de una cabina y dices, uy, cómo conduce este. Eso es la última vez que le has visto antes de... Y luego la muerte de Gina Gerson, por ejemplo, también está en off. No se ve. Eso huele a escena eliminada también, ¿eh? Huele a escena eliminada, sí. Pero bueno, pero ya hace que todo sea como muy crudo, muy distante muchas veces. O sea, porque Walter Hill tiene un punto en sus películas como muy... Muy crudo. Muy crudo. O sea, muy despegado de lo que pasa a los personajes. Muy cínico en ocasiones. A ver, es un tío con un puro ahí, ¿sabes? Un tío duro. Un poco John Milius, ¿no? En esa generación. Es de ese rollo. Tiene un aire así como muy clásico en la puesta en escena. Muy clásico de los años 30 y los años 40. O sea, su ídolo es John Ford y se nota a la hora de rodar las películas como lo hace todo de una manera súper limpia y académica sin complicarse la vida. Sí. Un poco heredero también un poco de la serie B de Don Siegel también. Claro. Y lo que luego empezó a hacer Clint Eastwood en sus películas. Yo esta película podía estar protagonizada y dirigida por Clint Eastwood también perfectamente. Sí. Ese es el mismo tono de película setentera o principio de los 80 de Clint Eastwood. Sí, tiene la foto además de Matthew Leonetti, que es un clásico. Buenísima la fotografía. No hace mucho tiempo en primer plano, pero crea un ambiente más opresivo que pobre. Porque las texturas de Chicago, no sé si es verano o invierno, porque hay veces que nieva y hay veces que el sol. Hay una escena que parece que cuando están persiguiendo a... la escena de persecución del principio, cuando están persiguiendo a uno de los cabezas rapadas estos, de los Clint Eastwood, parece que está nevando, pero no sé hasta qué punto está nevando o es que han caído astillas de la... Exactamente, pero luego hablan del verano en... Del verano húmedo de Chicago. ¿No será una de esas elipsis de la película tan brutas? No, supuestamente ellos van en manga corta, supuestamente es verano, pero no sé. Bueno, por cierto, estaba mirando aquí, que se me olvida hacerlo, el guión está coescrito o aparece en una de las revisiones por Troy Kennedy y Martin, que es un... a ver qué personalidad tenemos aquí, porque es una personalidad tan fuerte como Walter Hill. Este tío escribió The Italian Job, la original, la de Michael Caine, con los minis. Y la miniserie Edge of Darkness, que luego hicieron la peli de Mel Gibson al límite, también dirigida por Martin Campbell, que es también serie negra ruda, es decir, es un tío con hechuras, tiene buenos guionistas detrás esta película, aparte del propio Walter Y luego Harry Kleiner también estaba en el guión, sí, sí. Y el propio Walter Hill, que tiene una carrera como guionista muy buena, aparte como director. Sí. De hecho, yo creo que Walter Hill es más guionista o empezó como guionista. Empezó más como guionista, porque la de Gato Way y la de Sam Pekinpah, el guión es suyo. Exacto. Luego él retocó, de alguna manera, el guión de Alien también, se metió ahí. Sí, sí, él estaba en Brandywine, la productora, ¿no? Y gran parte de sus películas son guiones suyos, son cosas escritas por él. Nos ha contado muchas cosas, hablando con Garci, Garci nos ha contado que ha conocido a Walter Hill y que está en su casa, nos ha contado cosas muy de primera mano, de cómo es, que además parece ser un tío bastante buen tipo, tiene pinta de ser bastante mejor. Es una pena que ya viva apartado de todo, como todos estos directores de esta generación. En el caso de Walter Hill antes, porque empezó teniendo mucho éxito, pero luego sus películas pronto dejaron de tenerlo. Sí, es como que estaba muy bien una moda que él supo coger, pero luego... No se adaptó a las posteriores modas, con lo cual la industria le dejó... Se quedó como anticuado. También me recuerda, fíjate, no es ninguna coña, y entiendo ahora por qué, por ejemplo, Garci se lleva bien con él. Tiene un aero muy clásico a veces del crack de Garci en algunos momentos. Es verdad. Me parece muchísimo. Son películas de otro universo parecido. Podrían ser vivir en el mismo mundo, un poco, sí. En el mundo americano hay autobuses que destrozan calles en Chicago, y en el español está Fredo Landa. Fredo Landa recorre la gran vía con su potecillo. Pero son vasos comunicantes, un poco. Pero era muy bien un crossover de... pues tanto Danko o el personaje de Jain Bolusia de Ritschik que se juntasen con Aretha. O sea, una movie movie de Aretha y Ritschik o Aretha y Danko. Danko y Aretha, ¿no? Estaría guapísimo, ¿eh? Con unos niños, yo qué sé, con los niños de la guerra de Rusia, pues que vaya a investigar Aretha a Moscú con Danko. Estaría de puta madre. Es una peli súper ochentera en el sentido de que el contraste entre un poliamericano y un polirruso, la película te ofrece esta visión de América como realmente un lugar de libertad, pero también de decadencia absoluta. Es decir, la libertad para Walter Hill también implica crimen. Sí, claro, claro. Implica caos, implica violencia, pero, coño, es un precio bueno a pagar por la libertad. ¿Sabes? Y pega un trago de whisky, Walter Hill, algo así. Sí, 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 sí. Para eso están los policías, para mantener las calles limpias. Y luego al final te das cuenta como los dos personajes que son a priori antagónicos, al final buscan lo que les une para llevarse bien. Exacto. Y una es la única manera de acabar con estos tíos, con esta mugre, tanto si esta es una sociedad comunista como una capitalista. Sí, al final es una peli sumamente tolerante. Es cargártelos, o sea, es la violencia. Sí, además es sumamente tolerante en el sentido de que el crimen no solo viene de los bajos estratos de la sociedad. En algún momento Danco dice, bueno, es que a vuestros políticos también habría que dispararlos. Y luego, básicamente, te ofrece un retrato de los rusos que en este momento de la película, año 88, es conciliador. Que el protagonista sea un ruso y que su arsenegra haga de ruso resulta novedoso. Fue la gran estrategia comercial de esta película. Es que ya la Guerra Fría estaba ya dando sus últimos coletazos. Y había que pasar página. El principal enemigo de la América de Reagan y de Bush no era ya la Unión Soviética. Ya sabía, eso ya estaba a punto de caer al muro de Berlín. Estaban ya dando sus últimos coletazos. Entonces, el principal problema de Estados Unidos era la droga, precisamente. Y, de hecho, te está diciendo, como Rusia se está abriendo, lo principal que está afrontando ahora es que le está empezando a entrar droga. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, te está también diciendo que Rusia está haciendo los deberes en ese sentido, ¿no? En ese momento. Luego ya sabemos lo que ha pasado recientemente. Sí. Pero bueno. Y te muestran un personaje soviético que es simpático, es el protagonista y que empatizas perfectamente con él. Y te das cuenta perfectamente que también él es, de alguna manera, también es una víctima de un sistema con el que tiene que convivir y que lo lleva de la mejor manera posible. Sí. Luego hay una escena muy tardía en la película porque lo bueno de Walter Hill y no ser conciliador ni tratar de masajear al espectador es que los cuatro datos, las cuatro pinceladas de los personajes que te ofrece te las da muy tarde. En esa escena en la cafetería, que es el único momento en donde ellos dos parece que se relajan un poco y hablan de sí mismos. Y eso ocurre en el minuto ochenta de la película antes de que, un momento antes de que se acabe todo. Efectivamente. Y además que vemos que el personaje de Danko lleva solo toda su vida. Toda su vida. Sus abuelos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Sus padres también murieron relativamente cuando era joven. Él se ha debido de crear un orfanato. Le ha debido de crear el ejército soviético. O sea, siempre no tiene mujer, no tiene hijos. Parece que nunca ha tenido novia. Siempre ha estado solo. Sí, y luego Jim Belushi, sus padres murieron, ya mayores, tiene una hermana por ahí y básicamente nadie más le aguanta. Tiene una hermana que está separada, que su cuñado es un cerrajero en el que pasa la pensión. ¿Quién es el actor que hace de cerrajero? Me suena un montón. Sí, es Mike Haggart. Sale en Friends, por ejemplo. Coño, claro que sí, el amigo de Friends, el vecino de Friends. El vecino de Friends, sí, 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 sí. El portero, no sé si el portero es... Sí, es uno de los que hacen las cosas, el edificio y tal. Sí, sí, es ese tío. Correcto, sí. Y además la peli tiene este aspecto de culto al cuerpo tan ochentero, con esas imágenes de la sauna al principio. Dios, tiene momentos que es que eso es muy de los ochentas. Eso es mágico, tíos, o sea, es súper ochentero. Es una puta locura cuando vemos un gimnasio ruso, soviético, con esa sauna, con ese vapor. Pero ¿cómo entras al gimnasio? Porque al principio Walter Hill te engaña, que es el aspecto sórdido de las películas de Walter Hill. Parece que estás en un sótano mugriento con tuberías y hay un tío como apretando tuberías de vapor y luego la cámara panea un poco y estás en una sauna, en un gimnasio, en donde la gente hace pesas desnudos, con chicas desnudas ahí en un spa, en una sauna. Sí, o sea, un lugar súper extraño, o sea, un lugar de sauna de chueca o peor, pero lleno de culturistas. Sí, pero con el momento que te meten para que no hagas tú tu paja mental, te meten unas chicas desnudas para que no sea eso en la fiesta de chueca, o sea, pero para eso en la fiesta de chueca, o sea, todos ahí sudando, el cachas con gafitas, que es como que le da un punto intelectual. Con estos trapecios enormes, con las gotitas de sudor, o sea, es una película como que se recrea en los cuerpos, al menos en esa escena. Pero es una escena que está rodada como si fuese la típica escena de taberna de Western, que entra el forastero en la... Que luego tiene una en una taberna de Western, pero son dos escenas de taberna de Western. Y aquí con el culto al cuerpo que tiene en varios momentos, porque la película luego nos enseña, cuando llega a la cárcel, cuando están en la cárcel, que tienen la conversación con el Aya Abdul, también ves a los negros que están machacándose. Que es una cárcel de verdad de Chicago. Sí, sí, los extras son presos de verdad. Les dijeron en uno de los pequeños documentales que sale en este DVD, que es el DVD normal de Universal de hace mil años, hay un momento en que, no sé si Berlusi dice que rodaron en una cárcel de verdad de Chicago, de las más peligrosas, y se nota, y les dijeron no llevéis vaqueros, poneros otra cosa, porque si hay un disturbio o se atacan o lo que sea, para los guardias cuando disparen, que os sepan distinguir de los reclusos. No os pongáis los mismos pantalones que llevan ellos. Poneros otra cosa, no sé, bermudas o lo que sea. O sea, un pantalón de pinzas. Exactamente. Pero no voy a ser maquero. Sí, qué bien. Sí, sí, sí. Y luego también en la escena de gimnasio tenemos a Gina Gerson dando las clases, que podemos estar aquí también a los monstruos y machacándose. O sea, pero aunque parece de transición, les dedican tres o cuatro planos para que se vean bien ahí los bíceps y los petronesas. Sí, típicas atmósferas ochenteras de culto al cuerpo. Todo ahí, porque se nota que hasta huele. Sí, sí, huele como anabolizante, tabaco y sobaco. Son las tres cosas juntas. Y luego está muy bien como... Axila, perdón. A sobaco, a sobaco, a sobaco sudado. Cuando la escena en la que precede el tiroteo entre Schwarzenegger y Edo Ross, donde se matan al compañero, al hermano de Víctor Rosta y tal, esa taberna, me gusta mucho cómo está hablando de eso, el ambiente que tiene cálido y de gente que está intentando disfrutar de la vida. Me acordé de Asbestas, que la acabo de ver, la de Sologoyen, cuando entran ahí en el bar gallego. Pues ellos están tocando el piano, están disfrutando. Y el que toca el piano se parece a Joel Silver un montón. Se parece muchísimo, sí. No sé si será un cameo, no lo creo, no lo he visto. Pero si te das cuenta, ¿cómo cambia el hecho de que Walter Hill, los productores intentan mostrarnos una sociedad amable? Ya no como los enemigos, sino como unas víctimas de un sistema. Y que ellos están allí intentando pasárselo bien, intentando hacer su vida lo mejor posible. Y los ves ahí cantando, viviendo, disfrutando. Y esas caras en el entierro del compañero que matan, del policía compañero que ocasiona la venganza de Danco, son caras de la lista de Sindler. Pero es como esta pobre gente lo que han pasado en un invierno perpetuo. Pero luego Walter Hill, que siempre ha sido un tío asociado, siempre se ha dicho que es un director de derechas, también te saca el lado malo del capitalismo y del... Claro, que es el crimen, el desorden, el caos. El crimen y hay un momento muy divertido en el que le dicen a... La libertad también significa delincuencia, de alguna manera, ¿no? Pero luego que todo es más farragoso, todo hay un papel de por medio. No hay una solución instantánea a los conflictos, ¿no? Que de alguna manera los comunistas sí que tienen una manera más directa de solucionar los problemas. O sea, no le tengo que justificar a nadie que yo me cargue a un malo. Y en una sociedad democrática, no. Tú tienes que justificar por qué matas a un malo y tienes que escribir un informe. Y tienes que explicar por qué has hecho esto. Entonces, hay un momento en el que ves a Jim Bellucci con una máquina de escribir, escribiendo un informe, que es como... Sí, totalmente. Sabes que se va a tirar cuatro horas escribiendo el puto informe. O sea, que es algo súper tedioso y casi farragoso que implica cumplir las normas, ¿no? Tener que escribir un informe aunque me tenga que tirar cinco horas para que la gente sepa lo que hemos hecho. Es un poco en plan, no, no matamos a nadie, pero porque supone demasiado pa' peleón. Porque es un coñazo tener que explicarlo todo y tener que escribirlo cuando entran un informe. Los ochenta, o las pelis de los ochenta, mejor dicho. Los chupatintas, como lo llaman. Sí, los burócratas de Washington. Y la burocracia horrible, sí, sí. Pues eso está claro que a Walter Hill la burocracia no le gusta nada, o sea, lo odia. Sí, eso sí es. Y se recrea mucho en el momento en el... Cuando llegan Ritchie y Danko que van a interrogar a Brion James, que se llama Brion James, como se llama este... Streak, y le está explicando la ley Miranda, la famosa ley Miranda. Aquí la gente tiene sus derechos, tiene que respetarlos. Puedes tocarle el culo. Y le dice el otro, bueno, pues le dice, en mi país no ven al abogado hasta dos días después de estar detenidos. Y llega y le dice, pero ten cuidado. Y le llega y lo primero que hace Danko a Brion James es cogerle la cabeza y está partida contra la mesa. ¿Dónde está Rosta? ¡Bum! Claro, en este lenguaje mal hablado americano, cuando el poliduro Belushi le dice, no puedes tocarle ni un pelo, que allí se diría, no puedes tocarle el culo. O sea, pero es como equivale un poco a eso. Y claro, el otro como lo interpreta literal, no, no, el culo no se lo he tocado. Solo le he estrellado la cabeza, le he roto dos pulgares, le he retorcido el brazo, pero el culo no le he tocado el culo. Es verdad. A Brion James, ¿cuántas veces le han interrogado en su carrera? ¿Y cuántas hostias han dado? Porque en cada película, tío. En Tango y Cast, ¿te acuerdas? En Tango y Cast, sí. En Blade Runner le interrogaban al principio, le hacían el test. Sí, sí, sí. Justo, justo. Sí. Pero por un lado, como película política, es una peli en donde se reconocen las virtudes del rival y humaniza a los rusos. Sí, sí, sí. Ahora que la cosa está más suave, podemos... E incides en tus defectos, en las cosas que no van bien en tu sociedad. Eso está muy bien. En plan de que, pues eso, nuestro sistema democrático está muy bien, queda muy bien, pero gracias a ese sistema, la bugre se nos cuela. Pero claro... Y tenemos que ser magnánimos con ellos y tener mucho cuidado. Tenemos que respetar siempre las reglas porque hasta el malo tiene derechos y no podemos atajarlo. Aunque se merezca, ese tío, una muerte directa, pero hay que hacer las cosas bien. Pero mola que se le vea el plumero en el sentido de que Rusia... O sea, vamos a ver las calles de Moscú, ¿no? Por cierto, primera película en donde se rodó en la Plaza Roja. Sí, primera película americana que permitieron rodar en la Plaza Roja, ¿cierto? Que al final dedican un plano maravilloso que se ve el Kremlin así de fondo y Schwarzenegger saludando, que estuvo ahí rodando. Sí, sí, sí. Sí, para que se vea que hemos llevado a Schwarzenegger, que dicen en el Así se hizo, que la gente allí veía con vídeos piratas las pelis de Schwarzenegger, no esperaban que fuera conocido, no me lo creo, y la gente se arremolinaba en torno a Schwarzenegger porque le conocían de vídeos piratas que habían obtenido de sus películas. Sí, claro. Y luego dice Schwarzenegger en el Así se hizo, ¡Ja, ja, ja! Iba por ahí a las discotecas para comparar una discoteca rusa con una discoteca... ...with an American discoteca. Y dijo que también que se lo pasó por ahí yendo de discoteca. Vaya estampada, imaginas, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, lo de las películas piratas y la música. Yo he leído por ahí artículos de cómo la gente se hacía con discos que supuestamente estaban prohibidos de música americana y la escuchaban. Sí. Y eso lo tienes que ver, bueno, luego lo haré una referencia para hacer al programa. Un concierto que hubo en Moscú en el año 91. O sea, recién caído el telón de acero y con la Unión Soviética colapsando y se llenó ese concierto de rock. Es como el concierto de los Who en Springfield cuando levantaron el muro, ¿no? Algo parecido. Algo así. Sí, sí. Tenemos 40 años. Todo es una referencia a los Simpsons, ¿vale? Sí, siempre. O sea, somos esa generación. Si tenéis menos de 30, pasárnoslo por alto porque... Pero es inevitable hacer referencias a los Simpsons, sí. Pero decía que va a reparar para casa, Walter Hill, porque tú ves las calles de Rusia todas rusas, o sea, demasiado ruso para mí, como dice Belushi al final de la peli, y están vacías, hace frío, no se ve un alma por la calle, un coche, corte directo a Chicago, música de jazz, coches, caos, un gordo pasando por ahí, camisetas de tirantes, gente que cruza por donde no debe, atascos, mil tiendas por ahí, dices, joder, a mí me gusta esta mierda, me gusta. A mí también, a mí también. Ese contraste está muy... Ese contraste. Es muy divertido. Pero no lo subraya. Simplemente es el que es. No. No, no, no. Lo hace, sin más. No, no, y en ningún momento te dicen que el personaje de Danco está asqueado de vivir en la lesbética. No, él vive ahí y es su casa y bien, es un ser humano y de alguna manera ellos meten la mierda debajo de la alfombra, quiere decir, intentan no mostrar sus debilidades y sus fallos al país extranjero, igual en este caso a Estados Unidos. Y eso es correcto. Que me parece... Es un rasgo identitario. Es lógico, pero al final luego te das cuenta que todos los países lo hacen. O sea, hasta los países más democráticos también meten su mierda debajo de la alfombra para que no la vean, para que no vea nadie. Y aquí llega un momento que al final... A mí lo que me gusta del enfoque de Walter Hill es que no hace sangre de eso y no... Podría aprovechar ese momento coyuntural de la capa caída de la Unión Soviética para meter el dedo en el ojo para decir mierda de saciedad que se está cayendo y no. Es conciliadora, sí, la película. Es un poco como diciendo... Es así, sí. Es un poco como de una manera de una película... Esta es la película que os va a invitar a... Digamos, con la que abro las puertas para que vosotros empieces a formar parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Como sé que os vais a caer, que os vais a meter en una hostia monumental y este sistema se va a caer, esta película es la manera de la que yo, venga, os abrimos para que vengáis con nosotros si queréis. Sí, luego a la vez como serie negra digamos que no tiene concesiones, hay muertos por doquier y es políticamente incorrecta en la forma de hablar como eran las pelis en ese momento, al menos para mayores y tal, pero sí, en ese sentido la película es compasiva. Es conciliadora. Es conciliadora, sí. Y compasiva, sí, sí. Y luego pues tiene este momento de ver la cadenita que se mete por la raja del culo de Schwarzenegger en la escena de la sauna que es algo que no puedo olvidar, no puedo desverlo, no puedo dejar de verlo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Cuando va con un tanga con un helito colgando. Por lo visto... Ahí en el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Rodando esa escena donde se le vea el culo a Schwarzenegger simplemente tapada por el helito, él hacía demostraciones de la capacidad que tenía, la habilidad que tenía de mover cualquier músculo de su cuerpo. Tú sabes que es muy típico de mover los bíceps. Sí, como Terry Crews, ¿no? Podía hacer exactamente lo mismo pero con sus glúteos. Podía hacer con los glúteos como moverlos de manera descompasada. Y se lo mostró a Walter Hill y a varios empleados en plan de mirar lo que soy capaz de hacer y hace con los cachetes plop, 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 plop. Es un cachondo Schwarzenegger. Schwarzenegger debe de ser lo mejor, tío. Es súper divertido. Es lo puto mejor. Y hemos hablado muchas veces de él, de su capacidad como actor, de saber de sus limitaciones, de saber qué es lo que podía hacer y lo que no y cómo gracias a eso de ser tan autoconsciente de lo que podía hacer y lo que no se labró una carrera espectacular con auténticos peliculotes que ya quisieran muchos grandes actores. Esta película, yo creo, tengo el vago recuerdo de leer cosas en la época, fue percibida como un semifracaso. No tuvo tanto éxito como se pensaba. Es que coincidió con los gemelos rompea dos veces. Se estrenó a la vez y la gente fue a ver en masa la otra. Se estrenaron el mismo año y la otra sí que fue un auténtico pelotazo y esta funcionó pero no tan bien. Y que es una película que, insisto, tiene un tono excesivamente serio para lo que eran las películas de Sostenegger. Y que la crítica también como Walter Hill venía de películas, bueno, la del límite 48 horas es básicamente el mismo género pero como esta se percibe como una repetición poco original del esquema armaletal. Entonces dijeron que era poco Walter Hill para Walter Hill con lo cual ni chicha ni limoná. Durante muchos años se percibió esta película como tal cosa. Sí, una película menor de Walter Hill y una película menor de Sostenegger. Pero luego nosotros, pringaos, hacemos una encuesta en Twitter y todo el mundo dice quiero que hagas Danco Calo Rojo ni Willow ni Gaita. Ni Willow ni Leche, sí, sí. Danco Calo Rojo la he visto todas las semanas la he visto una vez desde, bueno, entonces es que tienes un problema igual pero no lo jugamos, ¿vale? Pero es muy buena peli. O sea, tiene un, ya te digo, tiene a lo mejor los problemas de la época de las que la gente no supo acercarse a ella como era que era una película más seria de lo que realmente parecía, más allá de los puntos de comida que te rías mucho con Melusi y con el contrapunto de los dos actores, de los dos personajes, pero es como película de género y película de la época es espectacular. A mí me parece que Walter Hill todas sus películas lucen bien y a lo mejor no es la película que mejor luce de todas pero se nota la atmósfera de Walter Hill, se nota el clasicismo de Walter Hill a la hora de plantear las escenas con ese aire tan clásico de Western como tú has dicho que es capaz de trasladar un duelo de Western a un duelo de autobuses. Los juegos de miradas, personajes entrando en estancias, haciendo los típicos juegos de miradas que hemos visto en películas de Western y aquí a ambientes urbanos y sórdidos. Me encanta. La comisaría que huele a humo, huele a tabaco y está todos los papelajos por todos los lados. La típica comisaría de los 80. Cuando hagamos Depredador 2 creo que esa es mi comisaría favorita porque es un sitio donde no querrías con esas camisas sudadas. Sí, sí, sí. O sea, huele a axila y al tabaco en esa comisaría. Todas las atmósferas de esta película están cuidadísimas. Y eso que es súper primer plano esta peli. Pero vengo de ver Venus, la de Álex de la Iglesia, que también le pasa y le pasa eso pero no tiene la chicha de esta fotografía tampoco. Es que esto era... Leonetti es un... Sí, Leonetti es el director de fotografía. Es un artista de creando atmósferas urbanas sobre todo. Sí. Trabajando las ciudades las almohadas en ciudades en calles y demás. Es el director de fotografía de Días Extraños que juega un poco con eso también. Y luego ha tenido parientes que dirigen también, ¿no? O incluso él mismo. Los Leonetti están por todas partes. Los Leonetti son como los Ozores aquí en España. Exactamente. Debe de haber varios ahora mismo es que no me sale el honor. Mira, Leonetti director de fotografía películas en las que ha sido director de fotografía. Macio Leonetti Difícil de matar. También se consigue un poco también esa atmósfera. Acción Jackson, tío. Uy, esa hay que hacerlo. Esa hay que hacerlo. Y Acción Jackson también juega también un poco con ese rollo urbano y tal. Acción Jackson es la peli más McVean de toda esta época. Es espectacular. Disparar con un bazooka a un tío y que salga ardiendo por la ventana he hecho un guiñapo. Maravilla. Es como supero. Es año 89 total. Qué puta película más maravillosa Acción Jackson. Luego es el director de fotografía de Comando Cake. Sí. Otra cosa importante. Parece que han cogido parte del equipo de Comando y lo han metido en esta película. Primero por la música de James Horner también. John R. Leonetti es director de Annabelle Siete Deseos Y que su primo su hijo Mortal Kombat 2 Sobrino Robert Leonetti director de fotografía de James Wan en muchas películas Leonetti no sé ahora mismo no ponen Vamos, pero que los Leonetti son una saga que está metido en Hollywood haciendo películas Correcto Bueno, que te estaba diciendo que las similitudes con Comando no la película en sí pero película de Sassenhager música de James Horner fotografía de Leonetti que también está en la fotografía de Comando y la música de James Horner ahí yo estoy convencido que hay descartes de Comando que han metido aquí Sí esos instrumentos un poco exóticos no llega a meter marimbas como en Comando pero hay un momento que las melodías son exactamente las mismas Sí y con mucha sintetizador de película de terror en las escenas más sórdidas que es lo que le da como un cierto sentido de amenaza a la película a mí me daban miedo algunas escenas de esta peli de pequeño ¿De Danco? Sí porque pensé que iba a salir en la sauna en cualquier otro momento de la peli ¿Sabes? No por ejemplo la del motel que me sigue gustando un montón Buenísimas es que hay varias escenas muy buenas Claro esos balazos en el gordo desnudo tío de la lucha Los agujeros así macho en el cuerpo que dices madre mía Es la única escena en donde aplaudió Irene Montero ¿No? Porque se cargan al putero Se cargan al putero Pero fíjate qué dignidad le da a la prostituta porque le da papel Walter Hill O sea esta tía no es un cacho carne que está ahí O sea lleva hasta una pistola en el bolso Cuidado con ella Vamos lo digo porque no me resultó nada machista el que desarrollase luego ese personaje Sí Es una mujer que se está ganando la vida de una manera y se guarda de posibles clientes Sí Que aparte de tener encuentros sexuales Y además a quien le pegan el balazo es al otro O sea que también hay que saberlo Pero la escena del hotel es espectacular Es muy buena Es muy buena ¿Cómo llega Rosta con los con los cabezas rapadas que parece parece que ha sacado una película Un equipo de baloncesto de Harlem dice Belushi Eso lo dice en el parking Que esa escena del parking también cómo llega la furgoneta y cómo salen del coche está rodado de putísima madre La fotografía es espectacular Y en la escena del hotel cuando llegan al hotel Garvin y llegan allí los cabezas rapadas que lo vemos a través de la cristalera Todos que claro van prácticamente uniformados porque el llevar las cabezas rapadas es como llevan un uniforme con las gafas oscuras y cómo van ataviados con las armas y tal es espectacular se ha puesto en escena tan simple tan efectiva tan de western y de cine clásico y con el ambiente urbano es maravilloso Walter Hill se nota que articula mucho los guiones en torno a la misma cosa en esta peli también hay un McGuffin igual que en 48 horas había una bolsa con el dinero que era lo que Reggie y Eddie Murphy querían recuperar a toda costa aquí es la droga y aquí es la droga y el dinero exactamente y mucha película era seguir a los malos que tenían el dinero con la música de Horner que también tenía música de Horner y aquí es una llave lo que abra el cajetín que abra la llave casi que da igual da igual que contenga droga que contenga dinero es una de esas dos cosas porque esta peli va de eso pero también todo se articula entre todos codician una llave y al final la pirula que les hace rosta a todos que los traiciona a todos es que da igual la trama de seguir la droga y el dinero y demás que es lo que mueve la acción de los personajes que por eso es simplemente un motivo para que los personajes y la acción transcurra pero no no se resuelve absolutamente nada al final de dónde vas a droga dónde va el dinero qué pasa con ella nos da igual y eso yo lo agradezco que no se detengan en eso y que vaya al final a un duelo de autobuses a un tiroteo por las calles se nota que es su excusa para mover la película que todo orbite en torno a un motivo que todos los personajes busquen algo que es lo mismo y que por eso chocan pero se nota que utiliza recursos muy parecidos en límite de 48 horas y esta peli sí en The Driver la película que hizo con Ryan O'Neill que es un peliculón también está lo del dinero que al final es casi lo de menos motivos del hardboilet él hace hardboilet urbano y jolín es que esa escena por ejemplo de Nick Nolte al final de el límite de 48 horas con neones y un montón de vapor saliendo del callejón neones Walter Hill es asfalto mojado neones que reflejan el asfalto y y vapor sí por eso es un poco Tony Scott pero más antes que Tony Scott pero más clásico más clásico pero es antes que Tony Scott él lo que hace es coger el cine de moda a los años 70 de este rollo de explotación un poco y pasarlo por un filtro súper súper clásico porque está rodado de una manera tan limpia y tan clásica no hay cortes rápidos se detiene perfectamente la cara de los personajes muchos silencios personajes entrándose en estaciones que se miran todo súper súper limpio incluso en Calles de Fuego que es una película más ochentera también sigue respetando los clímax típicos del western antes hablábamos de elipsis y de cosas que no se cuentan en una película aparentemente muy sencilla como esta pero eso se repite también en cómo te configura los personajes es decir que no no sabes gran cosa de ellos no necesita escribirtelos una biblia de 28 páginas probablemente la tenga pero no necesita contártela los que le caen bien y los que le caen mal con atraso el culo es un poquito como rechazo pero te lo muestra este me cae gordo sabes que por ejemplo el personaje de Lawrence Fishburne le cae como el culo pero también tiene una ética es un chupa tintas es un toca pelotas es un toca pelotas es un personaje el típico es como una especie de poliprogre que no le gusta a Walter Hill está claro que es el típico tío que tienes como compañero y te molesta a la hora de hacer las cosas y lo tienes casi como censor más que como compañero y Peter Boyle formidable actor donde los haya es un jefe de departamento que por un lado parece muy conciliador pero luego es un poco cabroncete en plan yo estoy aquí para que no me salpique la mierda sí, sí, sí de modo que es el típico jefe es el típico jefe el típico jefe que tiene responsabilidades pero que en cuanto puede le echa la mierda a sus empleados a sus inferiores es como yo estoy aquí tomando decisiones pero cuando tengo que mojarme tiene este rasgo divertido del estrés que tiene miedo al infarto mirar los peces respiraciones y tal y yo entiendo que nosotros somos policías y tenemos al final los mismos problemas ¿qué hacéis vosotros para combatir el estrés? y dice el otro vodka frase de una palabra de Schwarzenegger he estado viendo Miércoles Adams y Miércoles Adams y Schwarzenegger tienen el mismo guionista es contestarte a una ¿qué pasa? ¿qué vienes de un entierro? espera eso dice Miércoles en la familia Adams 2 a la niña pija ¿qué pasa? y tienen el mismo guionista estoy seguro sí frases lapidarias bueno frases no palabras lapidarias palabras lapidarias para cortar el rollo a la gente sí justo sí como cuando cuando van es que está muy bien cuando por ejemplo van bajando las escaleras mecánicas y y Belushi se empieza a quejar de todo no sé qué tal y encima tengo que no me queda otra te tengo que seguir porque me lo he ordenado y pues llévame al hotel y pero ¿qué piensas? que soy tu taxista y él te dice sí ya está fenomenal y Belushi está muy bien en esta película sí sí Belushi tuvo unas cuantas pelis válidas luego hizo muchas cosas extrañas luego hizo mucha mierda también el pobre ha estado de secundario en muchas películas películas muy buenas yo recuerdo por ejemplo en Ladrón de Michael Mann que tiene un papel secundario que estaba muy bien sí pero cuando yo salto a tener cosas más protagonistas está bien o sea hay películas más menores que está bien por ejemplo yo recuerdo El rector perfectamente que es una película que él está maravilloso con Luis Gosset Jr película par y imparto tal por cierto él está espectacular y además haciéndose un antihéroe muy rompedor para aquella época que luego ya nos acostumbramos un poco más con Bruce Willis pero es que él es un tío totalmente corriendo es un tío gordo desagradable que se convierte en héroe de la película entonces entiendo que muy poca gente no es que se sienta identificado sino que le gusta sentirse le gusta sentirse identificado con con Belushi le gusta más sentirse identificado con Bruce Willis obviamente y ahí yo creo que su oportunidad la perdió o incluso la gente pensa el Belushi bueno era era el otro era John era John que se murió antes de tiempo sí pero es que el otro era un viva la fiesta el otro era un demonio en todos los sentidos pero Belushi tuvo una época muy buena a los 80 en la que protagonizó películas que funcionaron bien Superagente K9 que es una película muy me parece súper entretenida y él está muy 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 bien lo que pasa que llega un momento es que no te luego hizo hasta hizo un thriller erótico con Lorraine Braco sí por eso o sea es como yo puedo ver en pelotas hubo problemas en ese el agente de John Belushi de James Belushi no debía puedo ver en pelotas a Bruce Willis en el color de la noche pero ya ver a a Belushi en una escena de cama me pongo el no se lo yo gráfic sabes no me jodas no es necesario un documental de buitres devorando hienas o algo así sí sí pero mola mucho la relación entre ellos sin tener que abundar en nada porque además es simplemente un cruce de caminos temporal al final de la película él se pasa dos noches en Estados Unidos y luego se pira con el reloj del otro claro sí con el reloj que vale el reloj no se pone una mierda mucho más que el mío esto es un reloj de dos dólares un reloj de mierda sí sí ese tipo de cosas y el otro sabe perfectamente además ahí es su único momento en el que Danko esboza como una media sonrisa o sea quedas como diciéndome estoy llevando una cosa de valor te estoy tomando el pelo hasta ese momento no expulsan ningún sentimiento Danko o sea está como hierático no hubo proyecto de segunda parte con Belushi Belushi yendo a Moscú sí sí pero al final se perdió eso no se hizo a ver ha sido una segunda parte espectacular sí entiendo que a lo mejor ya Belushi había perdido el tren ya no era lo que se esperaba de él sí y no era un proyecto digamos y Schwarzenegger estaba en otras cosas porque claro Terminator 2 lo petó desafío total ni te digo Schwarzenegger podía permitirse lo que quisiera en ese momento en ese momento sí seguramente le llegaban cosas por todas partes sí estuvo luego vino el 93 con el último gran euro que se la pegó pero pero sí que es verdad que en esa época del 86 al 92 84 hasta el 92 desde Terminator bueno qué cojones desde Conan desde el año 81 hasta el 92 Schwarzenegger todo lo que hizo son sus 15 años largos de ejecutor a lo mejor hizo una película menor pero todas las películas de esos 80 en las que él es protagonista absoluto y en el que es el reclamo de taquilla él lo petó esas películas funcionaron muy bien sí Schwarzenegger empezó a tener problemas a mediados de los 90 Junior el sexto día el fin de los días un poco menos pero el fin de los días pero había ya cierta percepción de que aquello estaba bajando un poco en el fin de los días la película me la he visto en un Blu-ray que tengo en un steelbook edición alemana ¿el sexto día? no la de el fin de los días la de Danco y en el documental en el documental en el que hablan de Schwarzenegger varios directores sale hablando Peter Hiems y habla maravillas de Schwarzenegger hombre es que el fin de los días es una peli que a mí me gusta buena película es un otro y otro director que de nuevo también confía en Schwarzenegger como actor y ya no solo como personaje como figura y tiene esta escena memorable de que se hace un batido de pizza de pizza rancia al principio y se lo bebe directamente de la batidora así hay un cuento en una anécdota Peter Hiems muy divertida en la que hay una escena en la que un montón de personajes empiezan a correr y tal no me acuerdo exactamente qué escena era y Peter Hiems la única manera que hacía de que todos oyesen y comentas la acción era con una pistola disparando al aire entonces era una escena incluso la que no salía Schwarzenegger o a lo mejor estaba el especialista hablándole entonces cuando rogaban esa escena y él disparaba al aire Schwarzenegger detrás decía como me gusta ver a un demócrata con un arma puto crack ese sentido del humor de sus personajes lo tenía tan cabrón sí justo y por ejemplo Hiems dice que él como confiaba tanto en las dotes actorales de Schwarzenegger dice que le dedicó un primer plano o sea de estos un primerísimo primer plano durante bastante tiempo aguantando ese plano en el que Schwarzenegger lo aguantó perfectamente como un actor del método el final del fin de los días creo que es el final del fin de los días y ahí demostrando que Schwarzenegger más allá de todo lo que pensemos de él también podía ser un gran actor y podía aguantar un primer plano como pueden hacer otros actores viendo The Fast and the Furious 1 en versión original pensé jolín no me extraña que Vin Diesel tóxico donde los haya posteriormente lo siento los fans en esa película está excelente formidable es un puto animal pues en esa película lo era animal cinematográfico de estos que tiene como un don innato sí pero luego todos estos moines que hace ya posteriormente pero en esta película la primera vez que hace de Toretto está cojonudo como podía estar Suárez en The Yaman Body por ejemplo realmente te crees que es un personaje que atrae a las personas y después posteriormente nunca he tenido esa impresión yo con Vin Diesel en una película pero en esa sí dices ¿por qué es un buen actor aquí y por qué no es un buen actor en esta otra después? pues porque estaba no es impulir a lo mejor es porque estaba todavía por explotar y no se creía nada no se lo creía exactamente no como nosotros que una vez que nos lo hemos creído somos insoportables somos insoportables nos saludamos a la gente por los pasillos nos tienen miedo los cámaras somos lo puto peor somos asquerosísimos sí 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 muy desagradable fatal 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 pon música anda ponemos música callamos 50 minutos así que el momento en el que hacemos la pausa para la tele y para la radio eso explícalo tú yo nunca lo he llegado a entender vamos a ver nosotros tenemos un podcast que esto la gente que lo escuche no lo escuche en podcast lo va a escuchar entero del tirón vale esto es un podcast esto es un podcast pero también puedes verlo en youtube en youtube en el dtv porque claro en youtube van a ver el podcast entero pero sin la música porque no podemos ver nuestros prodigiosos cuerpos esculpidos como si fuésemos sacados de un gimnasio de Moscú como en el gimnasio de Moscú exactamente en el vídeo youtube no hay música en el podcast sí en la tele dura 50 minutos el programa 50 y tantos minutos y no se escucha música es decir ahora aquí cuando te voy a pasar la música en la tele se acaba el programa sí y te quedarás con ganas de más y quedarán otros 20 y tantos minutos que tendrás que buscarlo en el podcast o en el vídeo youtube sí y en la radio en la radio ahora nos están poniendo mientras hay mundial de fútbol nos están poniendo los programas enteros sí o sea nos respetan la música y todo como si fuese el podcast pero cuando se termine el mundial nos volverán a poner los domingos por la noche pero en versión corta 52 minutos con música pero versión corta exactamente y estas navidades pueden comprar a sus hijos o para ustedes en su vitrina los muñecos de par impar sí que son Juanma y Dani pues en diferentes uniformes y trajes vaquero, policía el estándar sí todo eso drag queen drag queen también sí el más divertido que hay momentos drag queens muy divertidos en esta película que ahora comentaremos sí 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 bueno el traje de sumo sí claro sí sí rollo villas people uno de indio otro de policía hippies zombies los par impar zombies por impar zombies sí justo bueno hacemos la pausa que refresca el momento de desengrase con música como la película transcurre en Chicago pues digo pues ponemos a Chicago sí la banda la banda de rock Chicago que es maravillosa y tiene una canción que a mí es mi favorita de esa banda que se llama 25 or 6 to 4 que es un auténtico temazo la ponemos y cuando termine de sonar la música pues volvemos ¿te parece bien? perfecto dilo como Carrascal 25 25 or 6 to 4 International Herald Tribune que suene Chicago hemos escuchado buen tema temazo 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 ¿tú quién querrías ser? Danko o Riftik a ver lógicamente mola mola más a Sanergan ¿no? yo querría ser Danko pero en realidad sería Riftik sí es decir el gracioso que tiene una frase perfecta para cada momento de tensión ¿no? sí sí pero nos gustaría todos además de pequeños queremos ser como Schwarzenegger joder sí ese culto al cuerpo ese esa época de los 80 la que ese pelo a lo Grace Jones en esta película lleva un tupé ahí hecho con secador ojo todo el departamento de peluquería tenía un buen trabajo con ese tupé tiene ya tensión dice Schwarzenegger que para aparentar ruso perdió 6 kilos no me parecen demasiados en el caso de Schwarzenegger sobre todo para que se sobre todo para la cara sí más que para más que para el cuerpo sobre todo para que la para que no parezca que están comiendo hamburguesas todo el rato para que tuviese una cara como con los garmos más marcados los pómulos el mentón y Belus hizo lo contrario es decir cebarse para parecer el típico poligordo pero como corre el tío tiene un par de escenas que corre que ojo como corre no tiene barriga no no corre mejor que mira por ejemplo Al Pacino sí no Al Pacino no sabe correr corre fatal macho no sé por qué se empeñan porque lleva siempre dos tallas más grandes y va a pasitos pequeños va con los brazos así es como nunca va a llegar a coger a quien a quien persiga es como un lego pero Belusi tiene un par de momentos que corre que dices ojo este tío como personaje de acción corre bien como se sube al autobús cuando está el autobús en marcha lo típico que te enseñan en la academia de policía el primer día que es pasar por encima de un coche sí 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 claro claro eso es el primero de academia de policía de Chicago deslizarte por el capó de un coche exacto sí por un coche en movimiento además que frena justo en ese momento si te das cuenta Schwarzenegger esto es una pregunta que hago ¿cuántas veces hemos visto a Schwarzenegger correr en sus películas? pues muy pocas pero en desafío total quizá pero no es correr es huir que es distinto no está persiguiendo está siendo perseguido es que yo me fijo y siempre hay gente por delante que las pasa por encima me fijo mucho esto me parece una chorrada pero esto también demuestra cuando uno es un buen actor o no o cuida un poco la puesta en escena de su cuerpo puesta en escena de su cuerpo ojo eh es decir cómo quedas cómo quedas en pantalla corriendo comiendo haciendo es que claro todo eso se tiene que mover y esas cosas se trabajan parece el muñeco de Michelin igual corriendo Schwarzenegger yo entiendo que se salga corriendo con ese cuerpo es muy difícil que corra bien entonces él me imagino que por contrato él tiene una pistola para alcanzarte no necesita correr detrás tuyo no hace falta claro pero yo creo que es una cosa que he hablado con los directores y con la gente yo no corro y si corre que sea un doble porque yo no voy a correr porque no corro bien y nunca vas a ver la cara de Schwarzenegger y él corriendo o sea cuando veas un cuerpo corriendo que es que es supuestamente Schwarzenegger vas a ver que no es su cara Harrison Ford corre tan bien como trasladándose siempre pero yo creo que lo hace a propósito siempre es como por la tensión que van a matar a mi mujer corre también descompensado y no mueve los brazos va también así un poco monigote no pero por ejemplo Tom Cruise mueve mucho los brazos corriendo y da zancadas muy grandes es su manera de correr seguramente es el mejor corriendo Mel Gibson corre muy bien en arma letal Mel Gibson corre de puta madre porque corre cabreado además Will Smith corre de puta madre hombre en Bad Boys Bad Boys pero hay que saber correr hay que saber correr sí la única que no me gusta de hit nunca digas que no estoy a tu lado le dice a Martin Lawrence cuando le salva lo único que no me gusta de hit por ejemplo de la película de Michael Mann de Robert De Niro y Al Pacino es que la escena final la persecución final de Pacino persiguiendo a De Niro y esto ya lo he comentado o sea no te crees que en la puta vida jamás ever o sea nunca Pacino alcance a De Niro según lo ves corriendo en esa película o sea De Niro está ya en su casa y el otro está empezando a correr tú ves a De Niro cómo corre en esa película que De Niro también corre de puta madre y dices joder qué agilidad cómo corre el tío cómo va en las escenas de atraco y todo cómo se mueve es gracia está como un gato y ves al otro que va que no puedo con sus huevos o sea va Al Pacino es bueno relamiéndose y mirándote pícaramente Pacino es porque su culo es genial eso de puta madre pero que se ponga a correr o a saltar no sí eso es de hit ¿verdad? no, no incluso en incluso en el final de Carlitos Way que me encanta o sea cómo al final cuando coge a a Pernod Pernod Miller y va corriendo va corriendo con esos pasitos de mierda que dices joder se corre fatal de hecho en Melodía de Seducción al final de la peli cuando va va tratando de volver a recuperar a a a el embarking se choca con un transeúnte de verdad y se le tumba y es la toma que está en la película es famoso esta anécdota es decir ellos van por la típica acera de Nueva York Pacino va detrás ahí todo pequeñito con el embarking pero no sé qué y de repente pasa un tío y se le lleva por delante literalmente se nota que eso no estaba se parte el culo de risa como diría en se parte el culo se parte el culo de risa como en impactar con el diablo y echa a correr detrás del embarking y es la toma que está en la película tenemos que hacer podcast de patraco en el diablo que siempre hablamos de ella en cuanto podamos estoy deseando volver a verla hace muchos años que no la veo yo la he visto hace poco y me pasa la hostia esa película es buena es divertidísima mola mucho a mí me voló la cabeza cuando la vi bueno era joven pero era como jolín vaya peliculote no me lo esperaba para nada y Pacino ha desatado Pacino haciendo lo que le da la gana en el metro ahí cogido ahí pero como un tío tan pequeñajo macho tiene luego esa presencia y luego hay películas que puede llegar a acojonar la cosa es que no le pongan a correr ya no porque ya tiene todos los años ya parece Matusalem pero se empeñaron en ponerle hay un vídeo que yo lo vi por facebook de Al Pacino que yo no sé si es consciente de que tiene un paparazzi a 250 kilómetros de él con un teleobjetivo y que le está filmando por la acera y está Al Pacino con los cascos bailando y cantando y está eso es así eso lo hace muy bien está dando vueltas o sea dices madre mía está loco está loco ha perdido el control Al Pacino bailando por la acera de su barrio Al Pacino repito bailando por la acera de su barrio vestido como un pordiosero me gusta Al Pacino cuando también en algunas de sus películas cuando va está preparando una comida o una bebida o haciendo lo que hace así con las manos y coge las cosas así como de manera que no hace nada pero parece que está haciendo algo sí es como Homer Simpson y no hace absolutamente nada pero otra referencia inútil a los Simpson Homer cuando se ilusiona hace así si tú te das cuenta por ejemplo en la escena del billar de caritos weiss que parece que ha preparado una cosa y hace cuatro cositas y te toca así un truco genial y no hace nada o sea mierda pura pero simplemente por los gestos por cómo los hace parece que está haciendo un montón de cosas está haciendo una súper receta y no tomas unos nachos con guacamole de bote la gente que tiene ese don de aparentar mucho sin hacer nada eso me parece genial eso es un don bueno es toda mi carrera laboral básicamente la de muchos otros bueno vamos a retomar un poco de calor rojo la escena era la peli de hoy ¿no? sí era la peli de que hablamos hoy ¿te acuerdas cuando hicimos calor rojo? hace una hora y media que tiene muchas escenas que son muy buenas que son recordadas la del hotel del tiroteo con la prostituta la del el garaje cuando salen los que son que son los cabezas rapadas pero que son realmente son unas panteras negras la escena de la cárcel la conversación que tiene con Elay Abdul esa escena es muy buena en donde te dice que Estados Unidos se ha levantado con la sangre de los negros sí, sí, sí y su venganza desde la cárcel es intoxicar a todos los blancos o sea venderles toda la grasa que pueda a todos los blancos y al final más o menos diciendo como bueno yo como diciendo vosotros hacéis lo mismo pero con vuestro pueblo y poniéndome un poco criticando un poco el sistema comunista y bueno da igual el personaje de Abdul que es muy pequeñito que no tiene ninguna trascendencia final de toda la película pero esa escena es muy divertida y luego la escena de la enfermera tío del compañero de Víctor vestido de mujer de enfermera matando al superviviente del tiroteo del principio es maravilloso y como se lo cargan ahí por la espalda atravesando el cristal sí, muy Blade Runner muy Blade Runner muy de palma también un poco por el vestido de mujer sí es muy buena esa escena ahí Walter Hill no explota un poco el aspecto terrorífico de que una enfermera con una inyección Tarantino lo hizo Tarantino lo hizo sí, sí, sí que venga ahí a envenenarte que te venga a matar pero cuando está metiendo al aire vemos la cara y luego lo divertido de que Belushi se fija en la enfermera como diciendo madre mía que enfermera como se fija todavía no es como un loco que había en mi pueblo es como una broma al personaje de Belushi por ser tan salido es una broma un poquito retorcida diabólica y además es muy gracioso porque cuando ven que está muerto dicen la enfermera enseguida creen que es la enfermera que es el tío disfrazado tú sabes que había uno en mi pueblo un loco en mi pueblo que estaba tan obsesionado con las mujeres que le pasaba lo mismo que a Belushi le podían poner un tío disfrazado de mujer y no se había dado cuenta que era un tío estaba tan nubilado que solo veía una mujer aunque le pusiste un tío con bigote vestido de mujer él veía una mujer sí ostras ¿sabes cómo se llama el loco? ¿cómo? patro el patro patrocinio esto es real no me lo que me inventaron se llamaba patro estaba en una terraza de la plaza de mi pueblo de Bionel Pardillo estaba siempre asomado y salía en calzoncillo le faltaba media oreja sí y es el patro uno de los locos del pueblo y pasabas y te decías chaval ché pues con esa descripción no sé por qué no nos ha conseguido uno no, pero ya se murió el pobre patro ya se murió hace tiempo va a ser por eso entonces chaval ¿eh? ¿dónde vas? ¿de dónde irá? ¿de dónde irá? y lo veías que hablaba solo ¿dónde irá este? ¿dónde irá? ¿dónde irá? y tú ahí no te parabas claro porque si te parabas a hablar con esta vas loco te tenías media hora patro patro era como Belushi no sé qué más ¿qué más? yo ya he dicho mi escena favorita la del hotel es buenísima tío y bueno la parte de los destrozos del autobús si quieres que es la parte un poco es el expediente que hay que rellenar en toda película de este estilo me gusta mucho el zoom que le hacen a a Danco a Sosanero cuando va en el autobús cuando está así conduciendo así que se ve que hay detrás de una retroproyección y los reflejos salen en el cristal y de repente hace la cámara y sabes perfectamente que está en un estudio pero ese zoom que se ve que es que no termina de casar un poco con el movimiento del autobús aunque es muy ochentero y muy saquedo muy antiguo me gusta me hace gracia me gusta mucho es muy nocturna la película es muy de de callejón de tugurio eso es lo que le mola a Walter Hill no son lugares limpios y prístinos no 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 todo está usado todo es se ve la roña todo es roñoso todo es peligroso está bien es un poeta urbano sí 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 me gusta el rollo clásico que le mete a todo tío eso es lo que me fascina luego hay un detalle muy curioso cuando está en el hotel cuando firma Danco su libro del hotel para registrarse justo encima de Danco hay una firma de un cliente y el cliente es Jim Morrison el cantante el cantante de los doors Jim Morrison lo ha puesto por ahí no sé si es un guiño o algo pero dije coño es el típico plano en donde te haces el cameo te pones la firma como director o el productor o quien sea sabes es el típico momento en donde hay cosas alguien puso Jim Morrison no sé si Jim Morrison pasó por el Garvin no porque Jim Morrison no sé dónde murió sé que está enterrado en París pero no sé si no sé pero el caso es que pone ahí Jim Morrison no sé por qué motivo pero me hace mucha gracia sí y no sé poco más poco más luego Walter Hill continuó explotando la fórmula en la segunda parte de 48 horas 48 horas más y esa película sí que no funcionó definitivamente se metió un castañazo bueno la hicieron muy tarde y supongo que fue peor la peli aunque yo me acuerdo de varias cosas tendría que verlas las dos seguidas de todas formas la segunda tiene que ser peor casi seguro porque había como una decadencia de Eddie Murphy y del propio Walter Hill ya o se percibía así o se te vendía así o los titulares eran eso a ver supuestamente luego la verdad luego ves la película igual supuestamente Eddie Murphy todavía estaba un poco en ahí estaba en su momento álgido todavía estaba todavía a lo mejor no estaba en un momento más álgido pero sí que estaba sigue siendo un actor de moda sí y una comedia de acción lo que pasa que ya te digo que los tonos Belushi cuando mezcla la comedia y la acción se quedan en un terreno de nadie es un poco incluso el límite de 48 horas es demasiado árida muchas veces y demasiado violenta y demasiado thriller tenía un componente de humor que era Eddie Murphy pero la película era seria y esta en realidad también lo es y esta es igual y la de límite de 48 horas exactamente lo mismo si la ves ahora sin estar atado a las modas del momento de tú esperar una película de Eddie Murphy o de Belushi en esta época o de Schwarzenegger con la distancia aprecias que son buenas películas pero como estaban atadas a la hora del momento de comedia de acción booty movie y tal es como no pero esto es demasiado serio esto es demasiado violento esto es demasiado demasiado rudo hay que ver lo que ocurre cuando se pasan de moda las películas para ver cómo y ganan y todas estas películas de Walter Hill yo creo que ganan todas esta me rango que la he visto muchas veces pero esta última vez que la he visto me ha gustado más y 48 horas más que hace mucho que no la veo estoy convencido que me va a gustar mucho más 48 horas te va a gustar más es muy buena peli es muy buena peli y Nick Nolte está fenomenal y Eddie Murphy también lo mismo pero Walter Hill sus películas con el tiempo han ganado prácticamente todas a lo mejor Supernova no no esa es de Alan Smithy sí es de Alan Smithy pero El luchador que es su primera película como director es una puñetera maravilla con James Coburn y Charles Bronson esa no la he visto maravilla The Driver que la vi hacer relativamente poco espectacular y ves hay que Winding Renf fusila la peli sí aunque la de la de Renf mola The Warriors The Warriors es una película de culto que además también está hecha me ha hecho esta fotografía de esa película de maravilla Forajidos de leyenda hostia vuestro clásico maravilloso buenísimo ¿Cuántos guiones habrá metido mano además? Muchas Calles de Fuego que la vi también hace poco de nuevo me parece una maravilla de película y cómo luce todo la fotografía los neones las luces el colorín sí con reflejado en el asfalto todo eso que a mí me encanta los ambientes dentro del club las persecuciones los tiroteos todo muy bien Walter Hill tiene una mano para dirigir este tipo de películas como muy pocos esa capacidad de mezclar lo nuevo y lo antiguo pero respetando siendo muy 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 respetuoso con lo antiguo ese típico escenario de motel de puteros siempre en todas sus películas desvencilado hecho una puta mierda que todo se cae que las puertas están podridas el típico alojamiento de Nueva York de 5 euros y medio cuando de tío que te recibe con la camiseta llena de mierda sí sí eso lo retrata pero que es muy típico de western pero de nuevo lo que te he dicho antes trasladado a un ambiente urbano motel de taberna ¿no? o algo así una puta maravilla Walter Hill muy muy bueno pues pues hala Walter Walter nos quitamos el cráneo contigo nos gusta mucho Walter Hill y haremos alguna película más suya sí Calles de Fuego Calles de Fuego a ti te gusta más que a mí pero es una peli y me tiene un reparto tío sí sí muy muy bueno Will and Defoe mola muchísimo Michael Pared Rick Moranis Rick Moranis Diane Lane está guapísima sí muy buena peli tío y me gusta mucho el vestuario o sea y este rollo atemporal que tiene que no sabes en qué época está ambientada la película por los coches por la ropa la música es como un batiburrío de algo totalmente atemporal hay como constantes anacronismos pero bueno si no me han dicho qué época es no es anacrónico es como si fuese un universo paralelo en el que el tiempo ha transcurrido de otra manera me gusta mucho Calles de Fuego me encanta me flipa pues bueno nos la apuntamos para otro día sí cerramos esto cerramos esto nos vamos a despedir con Pantera y dices pero qué cojones Pantera bueno Pantera Pantera rosa Pantera negra Pantera de los grupos Black Panther Tejano de metal de Phil Anselmo de Mark Darrell Bruce Abbott de los hermanos Abbott y de Rex Brown se murieron los hermanos Abbott uno lo mataron y otro se murió hace relativamente poco de un no sé si fue un infarto de un cáncer no recuerdo y Pantera obviamente lleva más de 20 años separados pero se van a juntar de nuevo están los que sobreviven Rex Brown y Phil Anselmo se juntan con Charlie Benante que es el batería de Antrax y con Zach Wilde que es el guitarrista de Black Label Society y guitarrista virtual de Osho Osborne se han juntado van a hacer gira y van a hacer teloneros de metálica pero ¿por qué Pantera? porque Pantera en el año 91 tocaron en Moscú cuando se acabó y derribaron el muro prácticamente con ese concierto se derribó el muro ya del todo y el telón de acero ya cayó del todo ¿para qué sirve el bajo en todos los grupos? es pues para derribar muros hay gente que dice que para nada sacaron un este del mundo today hace poco en las distancias de que los bajistas reconocen que su instrumento no sirve para nada yo creo que viene de ahí el chiste aunque la gente que le gusta la música sabe perfectamente que el bajo es fundamental porque es la base rítmica de la música aunque hay que tener el oído entrenado para descubrir dónde está el bajo el bajo es fundamental en todos los grupos siempre en par también el bajo sí aunque la sintonía que tenemos no hay bajo es solo una guitarra pero bueno bueno pues Pantera tocó en Moscú en el año 91 en agosto del 91 ante un público inmenso donde claro tú como tú bien contabas o sea ¿cómo es posible que los soviéticos la gente más allá del muro conociese a Nusserlager ¿no? conociese sus películas por películas piratas pues con Pantera con Metallica y ACDC que tocaron en ese concierto pasaba exactamente lo mismo se juntó no sé cuántos millones de jóvenes rusos a escuchar a Metallica y se sabían las canciones porque durante tiempo habían estado escuchando a esos grupos de manera clandestina así que nos vamos a despedir con Pantera tocando Cowboys from Hell pero no la grabación del disco sino la grabación del concierto de Moscú y ya está perfecto hasta la semana que viene no hay que fundir al saludo de Swasenera al final con el Kermin aquí de fondo así tenemos esa bueno tenemos ahí la hasta luego paul y paul paul y paul con Jamba González y Dani Palacios el podcast yeah yeah ¡Gracias!